Muy buenas tardes, yo soy Pedro Eusebio, el director del Instituto Cervantes en Manchester y en Lid y nos encontramos una vez más para un encuentro en torno a las artes escénicas en este ciclo que está siendo la curadora, ya corresponde a María Bastianes. Entonces empezamos con Luz Arca, hoy estamos con la Ribot y en el mes de diciembre, el 5 de diciembre, también tendremos a Pablo Ramón. Es un honor realmente enorme para el Instituto Cervantes que trabaja en la promoción de la cultura hispana en todos sus aspectos el tener una figura tan importante como la Ribot con nosotros aquí esta tarde. Y bueno, pues seguro que va a ser un encuentro muy interesante, que vamos a disfrutar mucho, vamos a aprender mucho. Y antes de presentar a nuestras invitadas, les comento que tienen la oportunidad también, de aquellos que lo desean, si quieren hacer algún comentario o pregunta, pues lo ponen en el chat y María le va a pasar las preguntas a María José Ribot. Y sin más, bueno, pues voy a presentar a nuestras invitadas. María Bastianes es la coordinadora del ciclo, ella es especialista en historia del teatro europeo y argentino del siglo XX y profesora, investigadora, talento en la Universidad Complutense y visitante en la Universidad de Leeds también, donde dirige el proyecto Stage UK Spanish Theater in the United Kingdom, 1982-2019, Marie Curie Slobowska Curie Individual Fellowship, y en el pasado también ha trabajado en el Colby College en Estados Unidos y en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado además un proyecto de investigación, Adelazza para la Fundación Cine de Bienetia en 2017, y entre sus trabajos sobre la puesta en escena de los clásicos, tenemos que destacar la coedición y creación del volumen colectivo, diálogos en las tablas, últimas tendencias de la puesta en escena del teatro clásico español, el libro La vida escénica de la Celestina en España, 1909-2019, y su próximo monográfico sobre la historia de la puesta en escena de la Celestina en Italia, que lleva el nombre de Performing Celestina in the Italian Stage from Mussolini to the Piccolo Teatro di Milano. Y la invitada especial de esta noche es María José Ribot, la Ribot. Ella empezó a formarse en danza clásica en los años 70. Desde el principio siempre fue muy crítica con las convenciones del ballet y continuó su formación en danza contemporánea en Francia, Alemania y Estados Unidos, antes de fundar en España, en la época de los años 80, en 1986, en Madrid, el grupo de danza Bocanada Danza, junto a la coreógrafa Blanca Calvo. La experimentación de los años 80, cimentada en las prácticas colectivas y transdisciplinares, participa de esa mezcla de géneros que desarrolla dentro del underground madrileño y que conjuga, y es algo que está presente hasta el día de hoy en la obra de la Ribot, la danza, el cabaret, el jazz, la música contemporánea y las artes visuales en todos sus aspectos. Aunque España representa para la Ribot un punto de anclaje artístico, intelectual constante, como ya hemos visto, tiene una formación cosmopolita en varios países y eso también ha incluido en su obra. Entre el 97 y el 2004 estuvo en Londres, donde tuvo el apoyo de la corriente Live Arts, que presagia cada vez mayor la hibridación entre las artes del espectáculo y las performas artísticas. Desde el 2004 vive en Ginebra, en Suiza, y enseña también, ha fundado la compañía La Ribot-Gener. No me voy a extender mucho más, pero qué decir de La Ribot, su obra realmente ha supuesto un antes y un después en las artes escénicas en España y en Europa, me atrevería a decir. Ha llevado a cabo una superposición de la tradicional separación entre la escena y el público, un marco en el que ella misma define donde predomina la horizontalidad y donde se borran las fronteras entre lo que tradicionalmente sería la escena y el espectador. Bueno, pues con este planteamiento ha desafiado los marcos de la escena, el formato, los museos, también espacios donde trabaja habitualmente y bueno, pues por todo ese trabajo vanguardista, innovador, siempre en primera línea, pues ha recibido numerosos premios del más alto prestigio. En el 98, fenominada para el premio Fundación Paul Heimlin, para las artes visuales. En el año 2000 ganó el Premio Nacional de Danza del Ministerio de Cultura de España y en el 2015 recibió la medalla de oro al mérito de las bellas artes en España también. En 2019 fue reconocida con el Gran Premio Suizo de Danza IV, otorgado por la Confederación Helvética, como reconocimiento a su labor artística y en el 2020 ganó también el León de Oro en la Bienal de Danza de Venecia. Así que muchísimas gracias María Bastianes, muchísimas gracias María José de Ribot por estar en el Instituto Cervantes con nosotros. Hoy en línea, espero que en el futuro, ojalá lo podamos hacer en persona, porque asistir a uno de tus performance es difícil realmente definirlo, es algo único que esperamos, ojalá que en el futuro podamos presenciar aquí en Manchester. Muchísimas gracias y tiene la palabra María Bastianes. Hola Pedro, muchas gracias por la presentación. Una cosa que quiero avisar, tengo gente que me está diciendo que está intentando entrar y no está pudiendo acceder al enlace de registra, como que se ha cortado la posibilidad de registrarse. Así que igual sí, se puede ver si se puede solucionar eso mientras seguimos, porque hay gente que no está pudiendo entrar, me están diciendo. Muchas gracias por acoger este ciclo, y muchas gracias Ribot por estar hoy al fin con nosotros. Esto ha sido un encuentro aplazado varias veces por pandemia, y finalmente onlinezado. Pero bueno, esperamos poder sacarle todo el jugo que la grandiosa artista que es la Ribot merece. Así que bueno, Pedro ya la ha presentado, pero bueno, también para agregar algo, estamos en presencia de una de las, sin duda, de las grandes voces de la escena contemporánea, el premio de la Bienal de Danza 2020, y una voz definitoria para entender también qué está pasando hoy en día, y cómo las nuevas generaciones han evolucionado. Porque si pensamos, si gente como la Ribot, que se atrevió a romper la escena española desde finales de los 80, quizás el éxito que en este momento están teniendo todas las disciplinas que tienen que ver con la intersección entre la danza, la performance y el teatro, y que en este momento están teniendo mucha recepción en España, no hubiesen ocurrido. Yo creo que ahí, más allá de las genial figuras que eres en la historia de la danza y la performance en general, creo que has abierto la puerta para que toda una serie de formas escénicas pudieran aparecer en España. Quería centrar esta charla, sobre todo, en relación con el grupo de investigación que ha acogido y ha hecho posible este encuentro con la Ribot, que es Performa, que es un grupo de investigación dedicada al teatro, fuera del teatro, todo lo que tiene que ver con la escena contemporánea. Y que en este momento se ha llevado a cabo un proyecto que tiene que ver con la relación con los espectadores. Así que vamos a orientar esta charla un poco trazando la trayectoria de la Ribot, también pensando un poco cómo va cambiando esta relación con los espectadores. Y quería empezar preguntándote sobre un poco tu formación. Empiezas a formarte en ballet y danza contemporánea, como mencionó brevemente Pedro, en España, en Francia, en Alemania, en Nueva York, haces distintos cursos, y luego vuelves a España y empezas tu trabajo directamente como coreógrafa. En una época, además, muy particular, como era el Madrid de la movida. Me gustaría preguntarte que nos contaras un poco qué activa este salto de bailarina a coreógrafa, y cuáles eran tus referentes entonces, por ejemplo, como espectadora. ¿Qué es lo que estabas viendo en ese momento que te hizo decir, bueno, yo tengo también no solamente que bailar, sino también que crear? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada y a ver si nos sale algo interesante. ¿Me preguntas esto? Es decir, yo creo que desde muy pequeña, esas frases que se dicen así como divertidas, mamá, quiero ser artista, pero yo creo que desde muy pequeña yo tenía o he tenido siempre esa idea de que tenía que tener como un canal de expresión, porque siempre he tenido eso. Entonces pensé o me metí en la danza tarde, porque no soy una, aunque era ballet clásico, no soy una niña que ha empezado a los ocho años, o muy pequeñita, no, no, es bastante tarde y a los dieciocho años decido realmente dedicarme a la danza. Entonces me voy a Cannes, que había una escuela de danza clásica que se llamaba el Centro de Danza de Rossella Hightower, que era una bailarina del Marqués de Cubas, muy conocida y que, bueno, era muy conocida como en la parte, la escuela era muy conocida en la parte de la danza clásica. En esa época, en los años, estoy hablando del principio de los años ochenta, se acababa de abrir en Francia otra escuela, que era la escuela d'Angers, el Centro Coreográfico d'Angers, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, y era una escuela que estaba, o sea, los franceses estaban trayendo la escuela mescánica de toda la danza postmoderna americana a Francia. Siempre pensé que yo me equivoqué, yo siempre pensé que me tenía que haber ido a Angers en vez de haberme ido a Rossella Hightower. Pero bueno, el caso es que yo me fui para allá, porque había conocido en un curso de verano a Rossella Hightower, y pensé, me tengo que ir acá. En realidad, creo que uno a veces, es decir, que creo que todas las escuelas o las cosas, los buenos sitios, te enseñan. Entonces, en realidad, esa escuela de Rossella Hightower me enseñó muchísimo, y sobre todo me enseñó a saber que no quería ser bailarina, es decir, que no podía ser bailarina. Me parecía como que casi, casi a los dos años me di cuenta que no era lo mío. Aunque siempre me ha interesado, o sea, que siempre he sido bailarina, porque en el fondo todas las cosas que he hecho yo, yo he sido casi, bueno, yo creo que he sido casi mi única intérprete, o la primera. Entonces, es decir, que siempre he sido bailarina, pero no solo. Entonces, cuando dejo Cannes, me voy a París, en París busco otras cosas, empiezo a buscar más, como cosas más contemporáneas, en el sentido de la danza, pero también la música, es decir, que me busco otras cosas, pero tampoco es París. Luego me voy a Nueva York, e intento entrar en la escuela de Merce Cunningham, porque en realidad es... Pero bueno, me doy cuenta que Merce Cunningham también tiene un punto muy clásico y en realidad no encuentro lo que quiero. Y poco a poco, bueno, a lo mejor hay algunas escapadas muy importantes en Alemania, que eran todos los veranos, hacía yo con Olga Mesa, que es la cológrafa de Olga Mesa, que es mi mejor amiga y con la que nos hemos formado juntas toda la vida. Pues nos íbamos a hacer cursos fuera, hacíamos muchísimas cosas juntas y nos íbamos a unos cursos que había en verano en Colonia, que eran unos cursos de todo el verano, era maravilloso, porque aprendíamos muchísimos diferentes, todo tipo de danzas. Y por ejemplo ahí, yo descubro por primera vez con Olga Mesa el trabajo de Pinabao, nos vamos a buquería, porque hay alguien que ha hablado, ¿no? Te ha saltado un micrófono. Ah, entonces con Olga descubro, pues descubrimos las dos juntas el trabajo de Pinabao, nos vamos al Festival de la Viñón, es decir, empezamos lo que es la vida, te estoy hablando de 18 años, 19, 20, y entonces descubriendo estas coreógrafas importantísimas para mí, como fueron Pinabao y Atleti Kessmer, que realmente me doy cuenta que tengo que hacer mis cosas y que a lo mejor nunca iba a encontrar, o eso es lo que yo pensé, que iba a encontrar alguien o la coreógrafa que pudiera darme la vía o la canalización de ser bailarina suya. Entonces pensé que tenía que hacer mis cosas y en ese enjambre de cosas me fui a Madrid y entonces llego a España y Madrid está en plena movida, yo creo que era el año 84, 85, y ahí encuentro muchísimos artistas y muchísima gente y empiezo a desarrollar, bueno, todos los años 80 que se convierten en todo el desarrollo en Bocanada, danza, pero antes había hecho colectivos, bueno, todo muy activo y muy divertido, muchas experiencias magníficas donde probábamos todo tipo de experimentos y de cosas, trabajábamos con música original como Javier López de Guereña, entonces la primera vez que por ejemplo yo veía cómo se grababa un disco o una grabación, bueno, pues todas las cosas que haces cuando practicas más que cuando estudias porque aunque estábamos estudiando en realidad ya enseguida me puse a hacer, lo cual es casi la experiencia y la práctica y lo que realmente fue como la universidad en ponernos a hacer Bocanada que era una locura de compañía en el sentido de práctica, no sé si me estoy explicando, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, aparte de que yo, por ejemplo, luego en Madrid había profesores buenísimos de danza clásica pero también tuve profesores muy buenos, yo siempre he tenido profesores muy buenos y profesoras. En Madrid estuve en, en Karl Paris daba clases de contemporáneo, bueno, ya estoy hablando de clases, claro, de cosas que ya no tienen nada que ver con el clásico pero aún así en Madrid había profesores muy buenos de clásico y yo iba mucho a Víctor Ullate, a Carmen Roche, a incluso Luis Fuentes que venía más de la parte americana del New York City Ballet también estaba en Madrid en el caiga porque entonces había mucha mezcla en mi formación de Karl Paris que era contemporáneo pero muy jazz y muy, muy más americano y mezclado a lo mejor con toda la danza más clásica, más clásica de Carmen Roche, había una mezcla ahí muy potente, trabajábamos con músico contemporáneo pero que también estaba en una banda de jazz, al mismo tiempo yo estaba relacionada con todos los punks de Madrid, entonces bueno, había una mezcla muy potente de muchísimas cosas que fueron formando esa parte o esa parte de mí, ¿no? La relación con los punks de Madrid es algo que te lo había escuchado en entrevistas, ¿cómo es eso? Bueno, quiero decir que, bueno, es que lo he dicho a lo mejor muy rápido, ¿no es la relación un poco de Madrid? Sí, pero era por ejemplo, yo estaba en aquella, bueno, era toda la parte esta del rockcola y de, es decir, que lo que me extraña, lo que estoy intentando decir es que lo que me extraña es que yo tenía por un lado como una formación clásica y más, sí, más clásica y de repente por las noches y tal, lo que lo hacíamos era irnos al rockcola que era un ambiente rockcola y era un ambiente muchísimo más punk y entonces había una mezcla muy potente que a mí me interesaba mucho de culturas o de formaciones o de, bueno, mis amigos, por ejemplo, que en Bocanada los músicos que eran, eran todos músicos de jazz, buenísimos, Javier López de Greña, Andreas Pritzvich, era gente que además que estaban todos relacionados en grupos, yo además yo estaba liada con Rafa Sánchez que era el de la Unión, es decir, que eran pops, era una mezcla muy urbana y muy mezclado de cosas que no sé, que en realidad no tenían por qué estar en el mismo ambiente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que era Bocanada, en realidad, fue eso, Bocanada fue cuando empezamos la compañía con Blanca Calvo, los que formaron la compañía todos éramos nuestros amigos, entonces, era un batallón de gente muy mezclada con formaciones muy diferentes. Eres una de las pioneras en España en traducir, ahora estamos muy acostumbrados a ver a extras en escena, no profesionales en escena, pero cuando lo haces en 12 toneladas de pluma en 1991, eres sin duda una de las pioneras de la introducción de trabajo con no profesionales. nos puedes contar un poco cómo llegas a la idea de esta primera invasión del espacio escénico por extras o no profesionales y cuál es la dinámica que generaba con el público sobre todo, porque a mí una cosa que me gusta mucho de 12 toneladas que ahora está en la página que hicieron de recuerdo de esa cosa tan rara que fue el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, esa voluntad del público. ¿Por qué dices que es raro el Centro de Nuevas Tendencias? Bueno, porque duró poco, porque no le pudieron dar más. Fue algo pionero del que salieron un montón de figuras y de todas las iniciativas públicas de aquella época es la única que se cayó y el resto de las iniciativas públicas de aquella época lograron sobrevivir, pero el Centro de Nuevas Tendencias a los 10 años, no menos. 10 años, qué pena, que siempre fue una cosa fatal que ocurrió, que aquel Centro de Nuevas Tendencias se cayera y lo desmantelaran porque fue el foco de muchísimos artistas de ahora mismo, de mi generación, casi todos. Totalmente, totalmente. Y yo nunca lo entendí, pero bueno. Sí, sobre todo por eso, porque fue sinceramente de lo que se quedó público en esa época, el CDN, que es más o menos del mismo momento, es lo único que no logró sobrevivir. Así que, bueno. Y en esa Tendencias de Plumas me pareció particularmente interesante cómo hacía este juego de cajas chinas casi de mirada, porque tenías estos no profesionales que estaban observando a los bailarines a veces y al mismo tiempo todos observados por el público y esa competencia además de foco de atención que se generaba. con este final en que casi los no profesionales ganan la escena, terminan echando de la escena a los bailarines, se ponen de pie y los bailarines se retiran y reciben finalmente ellos el aplauso final. Entonces, ¿me puedes contar un poco cómo fue esta idea de, en ese momento que no era tan común de poner a no profesionales en escena, realmente a no estar como parte solamente del decorado sino tener un rol activo dentro de la dentro de la dentro de la pieza? Claro, como luego lo he desarrollado mucho toda esta idea del espectador que invade la escena pues yo creo que partió de cosas como muy o muy intuitivas o que a lo mejor a lo mejor ahora puedo explicar mejor pero bueno yo creo que es primero a lo mejor puede ser interés había algo que quizás luego lo he visto mucho más claro pero hay algo en es decir había algo en la danza y en los bailarines tan formal tan 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 cerrado que claro trabajar con no profesionales era demostrar o hablar o cuestionar esos cuerpos transformatados de la danza entonces bueno proponer hasta qué punto alguien que no ha sido formado en la danza puede bailar es decir dónde está la danza a lo mejor dónde está la danza dentro de los cuerpos eso podría ser una de las grandes cuestiones otra cuestión también era evidentemente quién mira quién es el espectador y dónde está el espectador y quién es eso que llamábamos a lo mejor en los años 80 público y que en realidad siempre lo hemos llamado como una masa pero que tenía individuos en esa masa hay individuos y esa masa estará llena de individuos que son personas y quién era ese individuo que es luego toda la cuestión que a lo mejor que lo pones tú en lo que me has mandado de toda la cuestión de los años 90 sobre la cantidad de espectadores cómo se han ido llamando a esos espectadores porque la cuestión del espectador es verdad que en los años 90 de repente el espectador es todo un personaje escénico que nos interesa a todos y claro entonces a mí mucho de esa invitación es por 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 interesarme en esta figura que es el espectador que es el individuo dentro del público luego que ese espectador además también creo que me interesaba muchísimo la idea de lo que dices las cajas chinas es decir que en el fondo ese espectador para para que se para desmitificar los cuerpos de la danza tenía que ser alguien que se pudiera identificar con el público es decir con el espectador de verdad entonces se creaba un eslabón si quieres entre los cuerpos de la danza formateados el espectador espontáneo y el espectador real que bueno que en realidad entonces él está tan desdibujado que en realidad casi casi podríamos decir que se vuelve que se convierte en todo lo mismo algo así y bueno entonces trataba todas estas cosas en 12 toneladas de plumas y en realidad lo más lo más importante o a lo mejor divertido del asunto es que se creaba una comunidad una comunidad improbable porque era improbable que 20 20 personas en tan poco tiempo pudiéramos ser tan cómplices las unas de las otras y pasaran tantísimas cosas allí realmente entre nosotros y desde compartir la pasión la pasión del teatro de la escena a compartir la vida la vida cotidiana en los vestuarios bueno entonces por ejemplo en esa época no en esa época no en esa pieza eran los que venían a hacer aquello con nosotros eran desde amigos o amigos de amigos hermanas primos primas gente que no conocíamos bueno pues hay gente que ahora dirige museos dirige tal y que habían participado en esto y y se crean como relaciones o historias para la vida para la vida entonces bueno eso fue muy emocionante fue muy emocionante y fue muy muy rico a niveles a muchísimos niveles pero sobre mucho también a este nivel que te digo no solamente las cuestiones más interesantes en cuanto al teatro y a la danza sino también a toda la parte humana que había en eso luego esa idea de invitar y de invadir la escena luego la he ido desarrollando entonces claro tiene una cola enorme porque bueno he seguido invitando a muchísima gente durante todos los años 90 invitaba a gente hasta que ya en el año 2004 decido hacer una obra que solamente estén ellos porque hasta hasta el año 2000 creo que 2004 siempre he seguido invitando pero se mezclaban con nosotros en escena y tal pero en el año 2004 decido hacer una obra donde ellos están solos y se llamaba 40 espontáneos y es donde donde ya es como si quieres si quieres donde ya entiendo realmente lo que lo que había ido intuyendo durante casi 15 años o 12 años antes y toda la cuestión del espectador ya rezuma y se entiende y toda la entonces lo llamaba espontáneos también por toda la parte también de la tauromaquia es decir del espontáneo que salta al ruedo entonces bueno lo relaciono ya de una forma más si quieres más teórica con 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 la escena sí sí definitivamente todo el trabajo que creo que está inspirado principalmente por el cine por la figura del extra cinematográfico todo ese trabajo con es toda una línea que ha sido investigando y ha ido evolucionando a lo largo de tu trayectoria me preguntaba también cómo fue cambiando este proceso de selección de quiénes iban a ser los espontáneos porque dices que en la primera etapa fue también buscar amigos amigos de amigos conocidos si eso después el proceso de selección y trabajo con los con los con los extras digamos fue cambiando en otras piezas como con la que mencionabas el 40 espontáneos o el gran game también que es otra pieza donde donde participaba gente sin formación escénica digamos bueno es que además ha ido variando mucho ese digamos esa invitación esa invitación ha variado porque al principio como te digo eran como más amigos y como gente de nuestra edad pero ha ido variando y además luego yo también le he ido dando como diferentes nombres o de extra a espontáneo espectador es decir que siempre estaba jugando entre ese eslabón que tenía que hacer ese personaje que tenía que hacer la figura que también se ha llamado figurante a veces la figura entre el espectador y o el público antiguo o sea de la masa del público antiguo el espectador contemporáneo y el profesional entonces todo ese eslabón ha tenido muchos nombres y muchas formas de desarrollarse pero es verdad que en algunos casos el interés de la parte por parte de la profesión hacía que tuviera que cogiera gente que estaba relacionada con las artes escénicas es decir o performeras o performeros o gente de teatro o gente de danza que a lo mejor no tenía una formación excelentísima de danza pero que sí que estaban relacionados con las artes performativas digamos y luego en otros proyectos a lo mejor no tenía que ser para nada así o en otros proyectos por ejemplo un proyecto que se hizo en Madrid que era muy divertido porque se hizo se llamaba espacios insólitos el año 92 pero que era y entonces yo decidí que lo hacía en la plaza del rey en la fuente del ministerio de cultura para que los del ministerio de cultura lo pudieran mirar desde arriba bueno no era por eso era porque me interesaba el agua y entonces ahí me puse en contacto con los porque es que a mí claro otra de las cositas que me interesaba de esto es que es todo el mundo porque la idea está un poco cogida del mundo del cine es decir de todos estos extras en el cine que están fuera de la producción porque uno de mis grandes sueños en mi vida ha sido ser extra de las producciones grandes de cine porque a veces bueno creo que una vez estuve de bailarina en una producción una producción con Fight on Away que no me acuerdo ni como se llamaba no, no Reds creo que era Reds que se robaba en la sierra bueno a mí lo del extra la idea en el cine de estar fuera de la producción y mirar las cosas desde fuera y no tener ninguna casi responsabilidad más que la la propia que tú te inventas como esta bueno lo que yo me he imaginado que era ser extra de los de las grandes producciones que que representábamos muchas cosas bueno que son como siempre me ha interesado mucho esa 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 posición del extra en las grandes producciones de cine que te estoy contando pero también me he liado me acabo de liar no te preocupes no tienes además esta fantástica videocreación que es Film Noir en la que en la que te vas pasando por por fin si te focalizas en las caras de los extras hace toda una una reflexión sobre distintos tipos de extras en las películas que son tan magníficos y casi se inventan esos personajes que se los inventan me imagino o no o a lo mejor están súper dirigidos pero que son maravillosamente encarnados bueno a mí me chiflan me me fascina esa esa posición de desde fuera desde fuera porque están viendo la película desde fuera pero entonces bueno que eso es para decirte que sí que es espectador porque en el fondo son espectadores amantes son amantes por ejemplo en Francia o en el francés se les llama amateurs hay muchos nombres para ese espectador que en realidad participa desde el amor participa desde la pasión más más auténtica y verdadera hacia lo que está haciendo no sé bueno me interesa mucho después de vamos a volver un poco para atrás en la historia que nos vemos para adelante con 40 espontáneos después del trabajo colaborativo como mencionaste con Bocanada Danza que son tus inicios como coreógrafa y del trabajo también grupal con un grupo grande de personas de cuerpos entre bailarines y extras en 12 toneladas de plumas escoges el camino opuesto hacia lo mínimo y ese es un poco el nacimiento de lo que son tus primeras piezas distinguidas en el 93 un proyecto que irás expandiendo y que todavía está activo y en divas por la séptima serie verdad si no estoy mal sí creo que acabo de estrenar la pieza número 58 y eso es una serie porque es muy larga y es una excepción total y creo que es el final que ya no voy a hacer ¿sí? esto es una primicia la Ribot tiene las distinguidas creo que voy a cerrarla ya porque ya tengo pero luego sigo dentro de cuatro años ya veremos pero ahora ya pienso que es serie y empieza a distinguir a la 58 pero bueno y esta reducción de formato te va a llevar por el contrario a una expansión de la forma hacia el terreno digamos de lo que son las artes visuales especialmente a partir de la segunda y tercera serie la más distinguida si es Still Distinguished en una entrevista describes este giro hacia las artes visuales de la siguiente manera y te cito intenté acercarme a la danza contemporánea de una manera completamente diferente que no estuviera dominada por la ley de la música y del movimiento utilizo el cuerpo desnudo y el espacio como una suerte de tela sobre la que compongo con colores y objetos nos puedes contar un poco cómo se opera este giro hacia las artes visuales y cómo esto cambia también completamente la relación con los espectadores y si tienes alguna anécdota de cómo fue enfrentarte de otra manera a los espectadores digamos bienvenida sea bueno es que claro sí es que en aquella lo que me parece lo que me pasó fue muchas siempre pasan muchas cosas en la cabeza nunca nunca haces la cosa algo por una sola razón pero después de todo esto de boca nada tal en realidad el el las cómo yo podría decir todo cambió y yo creí vi por sobre todo que a lo mejor el discurso tenía que fragmentarlo y hacerlo de otra manera para poder conseguir hacerlo porque como estaba funcionando no iba a poder es decir la danza es una es una es una disciplina de transmisión y de encuentro con los otros porque si no es muy importante estar con los otros y eso requiere una organización económica diferente a la que a la que yo podía en aquel caso hacer y entonces hago lo contrario algo en movimiento de quedarme sola y entonces pensar que o sea pensar no trabajar desde esa desde esa soledad que luego en el fondo no es así porque luego uno nunca trabaja solo siempre tienes colaboradores y siempre estás rodeado de gente pero sí que hubo una reducción de fue como una economía de medios brutal y una distribución de las cosas de una completamente manera diferente y además un cambio también en el discurso pensé que tenía que fragmentar el discurso que tenía que es decir de repente como que vi un como se puede decir un proyecto enfrente de otra manera donde a lo mejor al cuerpo y al espacio que yo creo que era el suelo es el suelo el espacio que más me ha interesado siempre de la danza yo siempre pienso que la danza contemporánea nace en el suelo y es cuando cuando el suelo se convierte en una superficie social plástica y que puedes construir en ella cosas y el cuerpo parecía otro espacio igual entonces eso lo podía utilizar muy fácilmente conmigo misma entonces se reduce todo a que ese espacio mío el del cuerpo y el del suelo con eso ya podía producir y casi casi podríamos decir que aplicaba como sistemas o lógicas de los artistas plásticos como desde las cosas más simples de cortar pega y tal a lo coreográfico y lo y lo y lo lo que se podría llamar como dancístico o de una forma más conceptual justaponer ensamblar es decir cosas como que eran otro tipo de 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 me explico ¿no? Sí, 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 sí Entonces a partir de ahí nace esta esta idea de este proyecto de las piezas extinguidas y bueno y era para una forma por ejemplo trabajar en series las piezas extinguidas eran unidades muchísimo más cortas entonces trabajar en la idea de lo breve que es lo breve y dónde y cómo se puede acumular lo breve como como ese discurso fragmentado de pieza que se se individualizaba muchísimo podía unir o sea agruparlas en series y trabajar por ideas por series que bueno es decir trabajar de otra manera completamente diferente que no que no fuera y que no fuera esclava totalmente independiente una pieza de la otra y una idea de la otra y que no tuviera que tener todo músicas o todo que me independizara incluso también espacialmente de los teatros y de las músicas y de los músicos y de cualquier colaboración o de cualquier cosa que me obligara a tener una homogeneidad casi casi tenía que yo que ya tenía una continuación conceptual pero no una homogeneidad por ejemplo trabajar con una música te obliga a tener una homogeneidad que no me interesa nada porque lo que me interesaba era la heterogeneidad exactamente que se puede relacionar de otra manera a lo del espectador es decir el espectador es heterogéneo siempre porque es diferente completamente diferente entonces bueno me ha interesado siempre eso y yo creo que por ahí nacieron las piezas distinguidas que sigo haciendo todavía pero claro y el cambio concretamente el cambio de donde se ubica digamos el espectáculo el que mira porque claro cuando empiezas a hacerlo en galería ya no sé si se puede hablar de espectador de la misma manera que se puede hablar en teatro es otro tipo de mirada entonces me gustaría también reflexionar por ahí en ese cambio qué es lo que te hace a ti como artista cómo te hace percibir tu propio trabajo con el cuerpo ese cambio de mirada que ya no está enfrente sino que empieza a ubicarse alrededor y claro bueno es que hay muchas cosas las piezas distinguidas aparte de todo esto que te he contado del discurso fragmentado de tal y de las también se nutre mucho de las artes plásticas en ese momento yo vivo con un pintor escultor funciona veo como o sea aprendo cómo funciona veo que funciona de diferente manera que y entonces voy poco a poco el teatro es decir la escena y el público por ejemplo ya desde las primeras piezas distinguidas que de hecho además nacen las primeras piezas distinguidas nacen de un striptease que estaba en 12 tornadas de plumas y ese socorro gloria y ese striptease además bueno en 12 tornadas de plumas evidentemente no hay cuarta pared es decir que la relación con el espectador y con el público está sin cuarta pared que es una cosa que tradicionalmente en la danza y en el teatro cuando pones la cuarta pared es una cosa es una ventanita cerrada que el público mira 12 tornadas de plumas no tiene cuarta pared evidentemente y el striptease tampoco y todas las piezas distinguidas nacen ya sin esa cuarta sin esa cuarta pared es decir que la relación con el público es directa con los ojos y nacen de un striptease es decir que es una cosa muy que se acerca en otros como si dijéramos a otro género que no es la danza solamente la danza contemporánea que toca otras otras cositas y esto porque lo digo sí porque entonces el teatro la escena empieza a ser como que necesito mucho más proximidad en realidad es una relación física lo que me ocurre y es que necesito mucho más complicidad y proximidad del espectador es decir de individualizarlo y traérmelo hacia mí entonces es cuando empiezo a darme cuenta que necesito que venga que esté conmigo entonces es cuando empiezo a pensar que no puedo actuar más en teatros separados sino que tengo que unirlo entonces empiezo a buscar lugares que me permitan unirlo estar con el público entonces sale sale me salgo de los teatros y por ejemplo hay una anécdota en Artelecu Santiago Eraso Eraso me dice que era el director de Artelecu de la época pues nada tú investiga lo que quieras y te dejo Artelecu entonces yo le dije bueno pues yo quiero una de las salas y lo vamos a poner con el público y tal y cual y yo me meto aquí en medio y lo hago ah muy bien bueno porque él era muy entusiasta entonces en Artelecu hay una anécdota que fue la que me hizo entender lo que estaba ocurriendo lo que estaba haciendo con el público y en realidad yo quería el público conmigo esto estaba claro trabajar en una siempre lo digo siempre describo Still Distinguished como la idea de la horizontalidad donde además conceptualmente las jerarquías también se cambian porque la relación desde la escena y el público lejos en realidad siempre tienes como la que actúa tienes demasiado poder y no había no había no había relación de verdad entonces al poner a todo el mundo conmigo en esa superficie horizontal lo que hago es que las jerarquías de poder se aplanan y entonces se empezará comparto con el espectador realmente el tiempo y el espacio del lugar lo cual la relación ya no es cambia la relación entre yo y ese espectador que claro ya no es un público masivo es el espectador individual de cada uno y cada uno tiene el tiempo de mirar y la responsabilidad de lo que quiere mirar y cómo lo quiere mirar y qué hace entonces bueno claro empieza a tener un valor importantísimo ese espectador dentro de la propia obra y eso fue en Still Distinguished y en Still Distinguished lo entendí muy bien porque llegaba llegar Telecu y entonces hubo una anécdota que es una anécdota interesante porque el espectador cuando le das el espacio sobre todo estamos hablando del año 2000 una tía que viene en pelotas va a actuar desnuda entonces claro tiene miedo y lo primero que hace es pegarse contra la pared porque es totalmente lógico y va a hacer eso lo cual eso no es es decir ellos lo van a hacer y yo en aquella época me faltaban un par de piezas todavía para entender bien la serie de Still Distinguished que hablaba de Still de todavía y de y de y de y de y de estilness es decir que yo el estilness la parte más de trabajaba con la idea de que yo me tenía que quedar muy quieta para que él pudiera pudiera tener el tiempo de de todo el estil para darle el tiempo realmente de 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 reflexión y de responsabilidad de moverse porque si si tú estás todo el rato en acción tal no le estás dando el tiempo real era toda una 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 era en realidad toda una reflexión sobre las relaciones de poder entre espectador porque para mí el espectador ya estaba dentro de mi obra y y yo como como actuante además sabiendo que yo además estaba desnuda lo cual eso también daba era 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 desigual porque ellos no estaban desnudos entonces pasaba una cosa y es que me acerqué y se pusieron en la pared en Art LQ y yo tenía una pieza que tenía necesitaba la pared como referencia entonces les moví y ahí cuando justo cuando lo hice me di cuenta que era un error que cuando yo tenía que era un error en el sentido de que si yo le daba si yo estaba proponiendo un cuestionamiento de poder no podía decirles que lo que estaban haciendo que era sentarse ahí estaba mal es decir no podía moverles lo que tenía que hacer era funcionar de manera que ellos siempre estuvieran en el sitio adecuado que es el que ellos habían elegido entonces toda la construcción de Steel Distinguished fue por esa anécdota que les moví y claro fue una cosa como muy violenta por mi parte utilizar demasiado poder entonces al darme cuenta que aquello no era así fue donde se creó toda la relación digamos de no jerárquica entre yo mis objetos ellos sus objetos sus bolsos y todo el mundo estaba moviéndose a la vez y realmente Steel Distinguished fue una serie donde el espectador formó tal forma porque ya no la hago más pero formaba tanta tanto parte de la obra que claro su figura entraba dentro sus bolsos y sus objetos entraban dentro de mi obra y llegaban yo llegaba incluso a veces a utilizar los objetos en el sentido que yo tenía los míos y de repente había un bolso de una señora que estaba sentada ahí y yo me sentaba encima del bolso es decir que todo estaba en ese plano horizontal donde todos nos movíamos a la vez y estaba todo el mundo concentrado en lo mismo era fantástico en una entrevista porque claro más distinguidas y Steel Distinguished ya las estrenas viviendo aunque más distinguidas las empiezas creo todavía en España pero ya las estrenas estando habiéndote mudado a Londres y este es un cambio que creo que te mudas en el 97 si no estoy mal y que cuando te han preguntado sobre por qué decides por qué decides mudarte te voy a citar también otra otra entrevista que te han hecho y dices veía que aquí en España me iba a quedar en una cosa totalmente underground cuando yo no me sentía underground inaccesible cuando yo no creía que era inaccesible pequeña cuando no tenía por qué ser pequeña y me preguntaba esto esto lo viviste como un choque con la preparación o apertura del público español de esa época o una cuestión más institucional y si crees que eso que yo creo que ha cambiado y por qué y esto conecta un poco como presentaba al principio porque tú eres decididamente le diste un portazo a España y España te abrió luego dijo claro por aquí iba ¿qué te pasó entonces? ¿sentías que no estabas conectando con el público o era que no te estaban dejando institucionalmente llegar a un cierto público? Bueno yo siempre pienso que el público y los espectadores para separarlos en el nombre por el tema de hoy son muchísimo más siguen las cosas y van muchísimo más rápido que los programadores las instituciones y todo lo demás es decir que cuando hablo del underground el underground me interesa y está bien lo que pasa es que me hace gracia esa cita porque tiene gracia pero es decir lo que quería lo que me pasó es que me di cuenta que no me iban a dejar de desarrollar por ejemplo hubo un tipo que me dijo una vez mira Ribot lo que tú lo que tú haces a ti que te queremos mucho pero lo que tú haces no es danza en el fondo lo que me quiso decir es aquí no te vamos a ayudar ni a seguir la bola nunca te vamos a aceptar en nuestra comunidad de danza o de arte o de me da igual que y aquí no tienes nada que hacer bueno yo lo entendí así y entonces en aquella época había venido a Madrid a visitar y a buscar artistas jóvenes emergentes Lois Caden que era la que dirigía el departamento de Live Art en el ICA de Londres y junto con con España estaban haciendo el año era el año 91 creo o el año 92 y estaban haciendo España que era la Expo era la Expo España no me acuerdo sí creo que era la Expo sí la Expo y entonces Lois quería encargarse de llevar a Londres a todos aquellos artistas jóvenes que ella había encontrado y encontró 19 artistas jóvenes y se recorrió toda España y entonces bueno hubo un problema diplomático grave y al final no nos invitaron a ninguno de los que ella encontró y nunca más pero dos años después ella me invitó a Londres al ICA y presenté las 13 piezas distinguidas con el Strip porque yo ya lo tenía estaba hecho y me di cuenta cuando llegué a Londres que aquello era total o sea que es que lo que el público era como y bien o sea pensé pero bueno si es que esta gente lo entiende todo y totalmente dentro de eso y me acuerdo que estaba casada con Gilles con Gilles Jovan y le dije Gilles mañana nos vamos a Londres y nos organizamos y nos fuimos es decir y en Londres también si quieres no es que no dejáramos de ser underground siempre eres underground o no lo eres da igual la historia es que la escena inglesa de aquel momento aceptaba perfectísimamente lo que yo estaba haciendo y bueno y por eso viví allí tanto tiempo porque es lo que hicimos también en alguna otra época que entras también con la ola del live art aquí cuando estaba haciendo furor el live art en Reino Unido sí y también toda la parte de los artistas visuales como los Young British Artists todos estos era el momento era un momento muy potente en los años 90 Inglaterra y yo llegué al final pero hasta hasta los años 2000 sí que estaba y había muchísima era un momento muy potente y Lois que pues hizo mucho de madrina y sí que sí que me introdujo y bueno y viví mucho esa 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 esencia de ese live art que era muy amplio porque era como un live art inglés de aquella época era un era pues se podía yo creo que se podía parecer mucho a lo mejor a lo que yo por lo menos he leído ha habido de los años 60 neoyorquinos donde donde todas las artes donde Lucinda Chais trabajaba con Rauschenberg donde Trisa Brown iba a hablar mañana con Cunningham y el otro estaban todos mezclados no había tantas trabajaban en las calles en los tejados había todo un movimiento muchísimo más multidisciplinar y muchísimo más que es lo lógico en las artes es muchísimo más lógico eso de lo que pasaba por ejemplo en los años 80 donde estábamos todos separados y los de los teatros aquí entonces el live art inglés o en la época de los 90 principios de los 2000 en Inglaterra pasaba un poco a lo mejor lo mismo que conocía muchísimos artistas y bueno fue una época muy potente y cómo ves la evolución o sea cómo ves por ejemplo ahora cómo ha cambiado esto en España ves que ha cambiado te parece que todavía hay cosas que podrían hacer cómo estás viendo en este momento la escena española bueno me cuesta verla porque no estoy tan tan conectada con la escena española como no estoy tan conectada con es decir que al final entre que viajas mucho yo estoy un poco como más cosas como más generales pero sí que la escena española ha cambiado enormemente como toda la escena mundial o europea bueno europea vamos a decir porque mundial a lo mejor es demasiado pero no podríamos decir incluso mundial pero vamos de luego sí pero la española ha cambiado muchísimo y bueno yo creo que siempre siempre falta siempre falta apoyo porque los artistas españoles y sobre todo los de la escena y de la danza y los teatros y la performance son artes muy delicadas que hay que cuidar mucho porque son mucho más delicadas y tienen muchísimo menos comercialización industrialización que las otras es muy difícil vivir de eso son artes vivas son mucho más complejas y entonces tienen que tener mucho más apoyo yo creo estatal estatal sería la palabra sí para volver un poco a 40 espontáneos a mí en 40 espontáneos empiezas esta obra donde los extras directamente se convierten en protagonistas es un trabajo muy interesante con el lado más siniestro de la risa y su impacto en los espectadores que explotas a full luego en Laughing Hole en el 2006 que has vuelto a reponer en la última en la última exposición que te había hecho en Madrid ¿verdad? y en esta performance una performance de instalación digamos eran tres performers si no me acuerdo cuatro no tres tres performers que estaban vestidas con uniformes de limpiadoras con chanclas en un estado de inexplicable risa continua y que iban me explico un poco para que se entienda a ver lo que estás escuchando iban iban pegando en la pared y combinando una serie de carteles de cartón con palabras y frases que poco tenían de cómico muchas veces en un trabajo de Bert Ramsey de un investigador británico este investigador contaba su experiencia como espectador y os voy a leer lo que él dice sobre esta experiencia de estar como espectador en Laughing Hall uno de los performers se arrodilló a mi lado riéndose a carcajada limpia mientras sostenía un cartel en el que podía leerse espectador del Líbano como el gobierno británico no había logrado hacer nada para detener la guerra entre las fuerzas israelíes y Hezbollah me sentí particularmente incómodo con el cartel y sin embargo con alguien a mi lado riéndose tan fuerte me resultó imposible contener la risa entonces nada era era yo no lo pude ver directamente pero los vídeos que vi era para empezar era un tour de force porque duraba muchísimo así que estabais ahí riendo por horas y horas pero era muy interesante la respuesta de los de los espectadores entonces si nos podrías contar un poco más cómo fue cómo fue la experiencia de Laughing Hall y y alguna quizás alguna anécdota que tengas de 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 la obra bueno es una performance muy larga de seis horas que que en realidad la 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 por primera vez la hice sola y para la feria de Art de Basilea Art Basel con mi galerista de entonces que era Soledad Lorenzo que era una valiente una valiente fantástica y es todavía pero y luego me di cuenta que sola no voy a poder mantener esa 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 historia porque a las dos horas o a las tres horas estar riendo me estaba agotada entonces ahí y no quería trabajar sobre la resistencia física ni la endurance ni cosas de estas porque no iba por ahí era una cosa mucho más política y muchísimo más del espectador no tanto de lo que yo puedo hacer o lo que puede hacer el en la que actúa en plan performance art más de los 70 sino lo que creo que le podía pasar al espectador y entonces es una obra extraña muy dura donde el espectador está totalmente atrapado en un en un lugar cerrado que tiene pocas entradas normalmente cuando hacemos la finjol intento siempre que haya una entrada o dos no más para que no para que esté realmente para cerrar los muros y siempre pido cuatro muros no puede haber tres tiene que haber cuatro muros porque además si hubiera tres se convirtiera en un teatro porque al tener miedo como espectador siempre tienes un poco de miedo cuando estás muy cerca de los que actúan te quedas fuera te intentas quedar fuera y toda la cuestión del espectador en mi obra y en todo mi trabajo es que el espectador esté muy cerca de mí muy cerca de nosotros y muy cerca de las ideas y que sea él el que está haciendo la obra casi prácticamente entonces tenía necesidad de meterle dentro y atraparle yo creo que si yo fuera espectadora de la finjol sufriría muchísimo creo que muchas veces me he puesto como espectador poniéndome en la posición de la espectadora y digo no sé si me gustaría esa obra a mí fíjate pienso muchas veces me he puesto de espectadora de mí misma y pienso yo creo que yo no entraría es decir que me cuesta mucho pero pero son cosas que una hace pues porque creo que las tengo que hacer y que además hay que hacerlas así estoy totalmente convencida de que hacerlas así entonces las sigo haciendo aunque yo misma pienso que no sería una buena espectadora de eso pero eso da igual no es es una anécdota que te cuento pues para para decirte la sensación que creo que por ejemplo que Ramsey Barth tuvo que dio de ser que es brutal porque es verdad que en la finjol el espectador el espectador está atrapado en una en una en una ¿cómo se dice? Cosmar en una pesadilla gráfica de significados completamente horripilantes y mientras la actitud de las performeras es brutalmente absurda violenta y extraña que es que están todo rato riéndose y no paran de reír entonces como la risa es una es una acción extrañísima de la humanidad que 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 convierte todo lo que convierte todo en ambiguo cualquier significado de cualquier cosa con esa risa es que realmente estás estás perdido no hay ningún ninguna ninguna sensación de estás totalmente solo ante ti todo solo ante lo que tú piensas y a lo que a ti te está pasando que es leer eso y ver ver a estas mujeres trabajando en eso que es trabajar que hacen risa entonces no hay ninguna relación psicológica entre las entre nosotras que lo hacemos y los espectadores no hay nada simplemente es una acción casi que invade el cuerpo el sonido la sala y y ahí te dejo dejamos a los espectadores solos y atrapados en eso y entonces bueno pues esa es la obra entonces bueno el lugar del espectador es muy importante y muy importante para mí y muy importante yo creo que para ellos porque es yo creo que les hace sí pensar por qué se ríen ante un tema así por ejemplo o por qué no se ríen hay muchas cuestiones en el laughing hall es una pieza fascinante yo quiero verla en persona porque me pareció una pieza fascinante como como digamos el dispositivo digamos me parece como funciona es porque es verdad que la risa no se puede contener o sea si hay algo que va claro porque la risa es comunicativa en realidad la música la risa es comunicativa entonces te ríes y nosotras no pretendemos ser cómicas ni estar en esa parte pero no lo puedes evitar entonces bueno es algo muy complejo muy complejo y sobre todo viniendo de la ribot que además tiene una relación con el humor que siempre fue muy cómica y este es un lado oscuro del humor también sí sí exactamente ahora se me ha olvidado pero es Baudelaire que decía que la parte la risa es la parte más diabólica y es una parte oscura de la humanidad y es sí y la finjol saca todo eso y ya para acabar porque ya estamos sobre la hora quería hacerte una última pregunta que tiene que ver bueno es una doble pregunta uno es un poco que nos contaras de toda la polémica que generó el triunfo de la libertad también en relación con 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 los espectadores porque es una es una obra que crea junto con Juan Loriente y Juan Domínguez y que desestabiliza y cuestiona completamente los espectadores al proponerles una puesta en escena siempre existe en un espacio teatral creo sin cuerpos y y bueno quería quería que nos contaras un poco toda la polémica que generó de cómo los espectadores que iban esperando una puesta en escena o algún tipo de dispositivo escénico se encontraban con algo que quizás yo me pregunto si en una galería no hubiese no hubiese habido esta reacción es frustrar digamos las expectativas que tiene el espectador como espectador de dispositivo escénico pero te dejo a ti que nos cuentes un poco más cómo fue esto y atado a esto por dónde crees ahora que va tu exploración por el público cómo crees que en el futuro vas a seguir explorando tu relación con el público con los espectadores o con el público bueno el triunfo de la libertad fue un trabajo entre los tres Juan Loriente y Juan Domínguez y yo y imagínatelo tres autores dificilísimo interesantísimo divertidísimo tremendísimo es muy difícil firmar a tres y entonces bueno el ejercicio fue maravilloso y yo creo que la polémica que se montó fue una polémica una polémica demasiado exagerada porque yo nunca vi que había ninguna agresión y ninguna provocación a nada simplemente es una consecuencia de un montón de reflexiones sobre qué es qué es la escritura coreográfica qué es la escritura a lo mejor qué es el teatro y qué vamos a ver qué es el espectador en el teatro por ejemplo entonces bueno evidentemente la puesta en escena no deja de cuestionar y de poner en tensión algunas cosas como por ejemplo la figura del espectador qué espera o qué expecta qué es espectáculo y expectante entonces bueno la obra es un texto que se lee en un prompteur no sé cómo se dice en español prompteur como sí como las luces LED que pasan ¿no? como como se dice una bueno que pasan que pasan las letras y es una hora entonces tú la espectadora se sienta y se pone a leer entonces lo que lo que hace es leer un texto que un panel informativo sería un panel informativo un panel informativo exactamente LED un panel informativo LED que las letras van pasando lo cual sí que hay una tensión que se crea porque claro tienes que ir leyendo y si no lees ha pasado lo cual sí que hay una relación viva de lo vivo es una lectura viva y eso eso crea una tensión bastante espectacular tengo que decir por lo menos para mí entonces bueno a lo mejor también bueno yo creo que la polémica fue una polémica extraña y rara yo creo que también fue pues yo me acuerdo cuando lo estrenamos en Ginebra fue mucho más polémico en la Rue Trienale fue muy polémico pero porque porque estaban a lo mejor mal anunciado porque los espectadores tradicionales quieren ver cosas que ya lo saben como decía el director del Arsenic decía verdaderamente cuando queremos que la gente vamos al teatro a que nos sorprenda algo y cuando nos sorprende nos enfadamos algún día te va a dar razón pero yo creo que parte del problema es de la expectativa que tenían sobre ellos de qué estaban haciendo allí porque yo creo que si lo ponías en la galería eso no hubiese no hubiese no hubiese provocado ningún era porque estaba en un teatro que ocasionaba todo este claro y porque estás sentado y porque estás a oscuras y porque estás casi parece que estás obligado tiene ese punto dictatorial el teatro que parece que estás obligado a que no puedes salir en una galería evidentemente estamos obligados sabemos que nos podemos ir y volver pero en un teatro no claro parte del dispositivo es que estés en un teatro y entonces bueno a lo mejor ahí es donde está la tensión o sea donde damos la vuelta es donde duele un poco pero bueno en Madrid funcionó relativamente bien en Pompidú funcionó muy bien y en muchísimos otros lugares ha funcionado bien simplemente al principio se creó más polémica yo creo que que debería haber sido porque tampoco era no sé decir bueno una propuesta más bueno a mí me parecía fantástica pero una propuesta más que hicimos otra vez como lo de lo de la finjole es decir hicimos lo que teníamos que hacer porque después de muchísima reflexión y de muchísimo trabajo juntos esa fue es decir no teníamos que estar en escena no podíamos dar cuerpo a lo que estábamos escribiendo no había cuerpo posible no había imagen posible teníamos que darle al espectador toda la posibilidad de toda la imaginación posible suya y eso lo teníamos clarísimo y eso es lo que hicimos darle no darle ni una sola imagen y ningún cuerpo que eso tenía que inventar entonces bueno claro ahí sí hubo mucha gente que no quiso tenías que entrar es verdad que tenías o sea tenías que relajar en un momento dado llegar y decir bueno aquí no va a aparecer nadie y me voy a leer entonces ya entrabas en comunidad digamos entrabas en comunidad lo que es el teatro que es llegar en comunidad ver algo juntos y estar juntos concentrados en lo que está ocurriendo ¿no? y sí y había muchísimos lugares del mundo ocurrió que sí que la gente se concentraba y se ponía a leer y tan tranquilos estupendos sí además más allá de entrar o no es la reflexión que disparaba porque es una reflexión absoluta sobre la escena y sobre qué es la escena sobre qué es la presencia en escena ahí estaba y creo que en las dos obras el espectador la espectadora o el espectador está solo ante sí mismo y eso y es verdad que en las dos obras estas que son las más radicales a ese nivel hablando del espectador se le abandona un poco o se le deja con mucho para 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 pensar o para hacer o para estar vale vamos a abrir el turno de preguntas por si alguno de los participantes quiere involucrarse tenemos alguna pregunta en el chat voy a pasar a mirar yo quería en fin es fascinante realmente la energía la energía que transmite tu obra pues lo que estamos vivenciando hoy esta noche pero no sé si a lo mejor es algo que pueda resultar no provocador pero paradójico ¿no? pero ¿qué piensas del teatro de Valle Inclano? porque toda esa relación especial con la provocación el el espectador que se tiene que autoanalizar en algunas obras no sé yo encuentro ahí un cierto paralelismo quizá a lo mejor es una lectura errónea ¿no? pero no sé a ver a lo mejor no conozco tanto el teatro de Valle Inclano pero sí que puede haber una algo es verdad que algo puede haber en la obra de Valle Inclano a lo mejor en el sentido de provocar una cuestión con el que mira con el que está mirando y eso sí que es verdad sí y eso sí que puede tener alguna relación yo nunca lo he relacionado pero puede que sí que lo haya creo sí por el lado de teatro de la discusión sobre teatro como artificio que bueno que tiene tanta larga recorrido a través del siglo XX claro y que pones al espectador siempre fuera 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 y dentro porque en el fondo todo lo que estábamos hablando de estilo distinguo de panorámics el espectador está siempre fuera en algunos casos muy exagerado o muy dentro como en el caso por ejemplo de la frijol entonces siempre le dejas en una situación distante que puedes crear absurdo que puedes crear comedia puedes crear distancia teatral entonces bueno a lo mejor ahí se relaciona en algo con esto y Ribot ¿hacia dónde crees que te gustaría explorar en relación con el espectador que crees que todavía no que no has profundizado que no te has metido o que no has profundizado suficiente bueno ahora estoy fíjate la experiencia que tuve hace creo que fue hace un año el año pasado el año pasado fue en la Academia de España en Roma maravilloso y tuvimos una experiencia absolutamente maravillosa en toda la academia y después terminábamos en Bramante y fue realmente maravilloso porque solo trabajábamos con la luz solar y entonces todo 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 se conjugó a la caída del sol y a la oscuridad final entonces estoy con ese tema muy ahora voy a hacer aquí en Ginebra vamos a hacer una ocupación de un lugar que es un teatro y que tenemos las montañas del Yuga enfrente y entonces el sol cae por allí y se va a hacer todo en relación a la luz solar y a la oscuridad de la noche el otro día estuvimos en Montpellier y hay una de las piezas de la academia que terminábamos en la oscuridad total total pues ahora la de Bramante bueno quiero decir que estoy mucho con con esta idea del sol y de y de la oscuridad y entonces y el espectador ahí el espectador tiene que entrar en esa en ese tiempo que es va a ser es diferente el tiempo del sol y de y de cómo se mueve esa luz es diferente que todo el artificio teatral y que todo el artificio que puedes hacer en un teatro en la máquina teatral que es maravillosa pero para mí hoy ahora mismo ya se me está acabando y ahora me interesa otra otra máquina que no es la teatral que a lo mejor es la astral y es el firmamento y es que es y entonces bueno ahí tengo que tengo que conseguir que bueno estoy en eso estoy como como llevarme al espectador a lugares que el tiempo sabe perfectamente ya lo ha entendido no es el del artificio es el del sol y es el de la oscuridad y cuando llegamos a la oscuridad es que lo hemos vivido todos que se ha hecho oscuro y entonces lo que ves ha sido ese paso del tiempo que ya no es más teatral ya no es más artificial es otro es otro es más está mucho más relacionado a la vida está más relacionado entonces bueno estoy en esas y quiero llevármelos conmigo y lo estoy consiguiendo porque el otro día en Montpellier pues casi pensé cuando lo estábamos haciendo se quedó en la oscuridad total no veíamos nada y estaba todo el mundo ahí se quedó todo el mundo mirando mirábamos mirábamos los cuerpos que se acababan de pintar de gris y que acababan de desaparecer y no se veían pero los veíamos y entonces pensé ay pues sí lo estás consiguiendo sí que se ha quedado contigo sí que están ahí en ese sí estoy en esas es decir en llevármelos a ese otro lugar que es más es otra cosa ya no tiene tanto artificio y para terminar imagina que una noche sueñas con con los espectadores ¿cómo sería ese sueño? muy sueño todo el rato con los espectadores ¿ah sí? ¿y cómo son esos sueños? esta conversación es un sueño sobre el espectador claro sí por ejemplo hay todo o sea decir sí, sí, sí toda esta conversación es un sueño del espectador el espectador emancipado como me lo pones aquí el espectador ideal es decir toda 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 mi vida está dedicada e integrando a este espectador o espectadora que toma formas y diferentes a lo largo de toda mi vida ¿son pesadillas o son sueños? son sueños son sueños son sueños espero que espero que Cervantes corte el vídeo por allí sí, no pero realmente María María José Ribot y María Bastianes ha sido fantástico fantástico la palabra creo que todos hemos disfrutado muchísimo y ha sido una oportunidad única de hablar con vosotras de 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 esa creatividad tan tan desbordante y tan evidente de de la Ribot que bueno en fin muchísimas gracias y lo dicho a ver si en el futuro ojalá que podamos aquí en Manchester tenerte en persona y y asistir a una de tus performance el retorno al Reino Unido me encantaría lo sabes lo sabes lo digo de verdad de corazón me encantaría y empecemos a planearlo porque me me gusta me gusta vamos a pelear para que para conseguir estoy enamorada del Reino Unido Don muchas gracias a todos los que participaron aquí tenemos muchos agradecimientos Muriel muchas gracias por la organización y gracias por el por todo lo que has compartido Ribot Elisa muchas gracias ha sido muy interesante un abrazo bueno nada si ha sido fascinante ha sido ojalá hubiese sido en persona pero bueno lo haremos lo haremos aquí te agradezco muchísimo Ribot y te agradezco muchísimo Pedro por por dar el espacio y nos vemos el 5 de diciembre con Pablo Ramón dentro de la serie sobre el teatro y las artes escénicas me encantaría sí María mándame mándame el león no te preocupes que ahora cuando terminemos con la grabación del vídeo lo van a editar de Cervantes y creo que se cuelga ¿verdad Pedro? después que esto queda ya para que sí no lo dejamos luego en el canal del Instituto Cervantes sí claro eso es la idea estupendo vale bueno hasta pronto muy buenas noches hasta luego buenas noches adiós gracias chao maravillosa genial gracias María gracias gracias